Bueno, buenos días. Nos volvemos a saludar. Agradezco a todos los concejales presentes, especialmente a los presidentes de los distintos bloques que nos acompañan, a la concejala Pitol, el concejala Dómino, el concejala Rodio y por supuesto agradecer la presencia de Esteban Falcón que es el presidente de los SRT y de Gastón Gracia, un hombre conocido por prácticamente todos nosotros, que está hace mucho en los medios y está hace mucho en esto de difundir la tarea legislativa tanto del consejo como de la legislatura provincial. Lo de hoy, o la convocatoria de hoy, tiene que ver con lo que nos planteamos desde el primer día, hacer del consejo deliberante de este órgano legislativo todo lo que esté a nuestro alcance para acercarnos a los vecinos. Todo lo que esté a nuestro alcance para que poco a poco podamos ir superando las barreras que atraviesan todos los cuerpos legislativos en el orden mundial que es estar al tope del descreimiento de la gente. Y nos parecía que una forma de acercarnos a los vecinos era, por ejemplo, cada vez que traemos al consejo alguna manifestación cultural ya sea alguna exposición de cuadro, como hemos traído también presentamos un programa que se llamaba Tu Barrio en Escena y lo trajimos a este joven cantante cordobés que se llama Catriel y seguiremos seguramente haciendo cuestiones que vayan más allá de la tarea legislativa. Pero nos proponíamos algo ambicioso y que me parece que a partir de hoy empezamos a andar el camino para plasmarlo y era a través de los SRT poder transmitir en alguna de sus señales las sesiones del consejo deliberante en vivo cuando la sesión lo permita por su extensión y si no puede ser toda la sesión serán fragmentos que recién conversábamos, ¿por qué no empezar a tener un programa semanal que tenga que ver con toda la tarea legislativa que se lleva acá adentro y también ambicionamos poder que en nuestra página web del consejo deliberante en un futuro no muy lejano se pueda seguir a través de la página de la sesión en vivo. Me parece que eso es un hecho concreto que nos va a acercar a los vecinos y que le va a dar la posibilidad de tomar conocimiento de qué tratamos, cómo opinamos, qué votamos, quiénes somos sin necesidad de tener que molestarse hasta por ahora en nuestra sede acá en Pasaje Comercio 447. Un paso para adelante y gustoso que este paso lo podamos hacer de la mano de los SRT. Así que muchas gracias a todos y muchísimas gracias a Falcón, presidente de los SRT, al que le ciego la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación y por supuesto que esto para nosotros es un gran desafío que desde ya que no podíamos dejar de asumir porque me parece que como canal público universitario es parte de nuestra obligación, digamos, está en nuestra raíz constitutiva como canal público universitario, mostrar que la política es la forma de transformar la sociedad y de hacer crecer y atender las demandas sociales. Creo que empezar esta tarea a través del Consejo Deliberante es auspicioso porque me parece que de los órganos legislativos es uno de los más activos de aquí de Córdoba y realmente es donde hay muchas discusiones que atañen a la cotidianidad de los vecinos de Córdoba. Sabemos que a veces la política no es sinónimo de buen rating, pero eso no es algo que tiene que medir en nuestra consideración, sino que es una obligación que asumimos demostrar en conjunto con toda la clase dirigente de la ciudad que la política es el lugar adecuado para dirimir y para plantear las soluciones de la vida cotidiana de la gente. Nosotros apostamos fuertemente a dejar de lado el discurso de la antipolítica, que me parece que ese es verdaderamente diluyente de la democracia. Y esto me parece que es un paso decidido en ese sentido, de la construcción política, de que la gente también valore esa tarea, más allá de las banderas políticas que cada uno represente, de valorar esa tarea que muchas veces se hace de manera incansable, con mucho sacrificio personal y familiar también. Así que bueno, para nosotros es un verdadero orgullo que podamos coincidir en esta tarea y poder mostrar la actividad tan valiosa que se realiza desde aquí, desde el Consejo Deliberante. Ustedes saben, nosotros tenemos la pantalla de Canal 10 y tenemos la pantalla de CBA 24. Obviamente por cuestiones de espacio, digamos, la pantalla de Canal 10 es más compleja de meter mayor profundidad de contenidos, pero me parece que nuestra señal de noticias, que aspiramos a que Televisión cumpla rápidamente con la ley de medios y la incorpora en la grilla de su servicio de televisión por cámara que presta aquí en Córdoba, es el vehículo más natural como para poder, digamos, darle una extensión adecuada de tiempo a la discusión política de las cuestiones de los vecinos de Córdoba. Por eso era que hablábamos recién con Marcelo del tema de la posibilidad de contar con un programa semanal dentro de CBA 24N donde se plantean este tipo de discusiones. Nosotros dentro de los espacios que tenemos hoy en Canal 10 también, digamos, intentamos generar estos espacios de debate, lo saben bien Olga, Esteban, que han participado, Javier, que han participado en Crónica Córdoba en varios debates que se han dado por televisión a través de nuestra pantalla y que creo que permiten que la gente realmente valore el trabajo que se está llevando adelante. Así que, bueno, quiero nuevamente agradecerles y esperar que, bueno, esto sea el inicio de algo que logremos construir entre todos y que vaya creciendo con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, muchas gracias y antes de despedirnos, aprovecho a partir de lo que decía Esteban, un defensor de la política, para ratificar algo que digo es más de una oportunidad, más allá de mi rol como viceintendente y un profundo defensor de la gestión que estamos llevando adelante con apenas 8 meses. No pierdo de vista que como presidente de este consejo y luego con mucho gusto voy a defender siempre hacer todo lo que esté con ustedes a nuestro alcance para hacer de este consejo, sin necesidad de que sancionemos una nueva ordenanza, lo que siempre fue un honorable cuerpo legislativo. Somos, más que la especie de algunos, los legítimos representantes de todos los vecinos de la ciudad de Córdoba y la institución máxima donde todos los vecinos están representados y con el acompañamiento de todos ustedes vamos a trabajar para que volvamos a hacerlo, para que sigamos siendo un honorable cuerpo legislativo. Muchísimas gracias.